¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, papá! ¡Y hay un tronco! ¡Ya, tú! ¡Tú, mami! ¡Tú! ¿Tú? ¿Tú? ¿El papá? Sí. ¿Cómo? ¿Qué chichi? ¿Dónde lo dejaste? Oye, mami. Ah, voy. ¿Qué chichi? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ahí está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, cuidado, soy la tronca, abuelo. Mira... Dile adiós, abuelo. Sí, bye-bye. ¿No? ¿No? ¡Ah, bye! ¡No! ¡Me voy a pasar el pelo! ¿Cuándo tú vienes? ¡Mira el raro! ¡Mira el raro! ¡Sí, tráeme el raro! ¡No! ¡No! ¿Tú me vas a llamar el raro? El raro con abuelo. ¿Tú le vas a llamar el raro, abuelo? ¡Sí, sí, tráeme el raro! ¡No! Oíste, papi. Oíste, papi. Ya, ya, ya. Déjame, detráncate, abuelo, déjame. No, no, no. No, no. Abierto. Ah. Yo no estoy oyendo. No, no, no. Déjame, déjame a mí hablar con abuelo. ¿Ven? ¿No me quiere dar el teléfono? ¿Eh? No, no, no. No, 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 no. ¿Tú? Mami, toma, ahora con abuelo. No. Sí, tráeme el raro, tráeme el raro. ¿Eh? ercúrate, me gusta. ¿Quién? ¿Esta? ¿Me gusta eso? Tú, tú, tú. Ah, le trancaste, déjame. Hay.